Pero de monjes, en el canda de la gea, ¿verdad? Bueno, también cuéntanos un poquito el leucrón que se aproxima del tradalto rúnico. Venables maestros, los fonos de su mercedes, gratísimas por traer su presente a este cumpleleucrón címero 83 de nuestro padre Jaqueline Zeus Induceus. Mientras tanto, continuamos en el templo con los tradaltos para dar inicio al bautismo rúnico de fuego. Adelante, venables maestros. Adelante, venables maestros. Nuestro padre, al venerable maestro Samael Joab Bator Reor, Arcángel Miguel Abaguado. En el lugar donde vuestras mercedes estén, que sea siempre con sus mercedes la salud, la abundancia, el bienestar y sobre todo la protección de Dios en sus viterias. También quiero saludar a los monjes acá en el templo vegetal Sacroacuarius. La labor del monje es una labor muy bonita, muy hermosa, de mucho sacrificio. quien decida venirse de monje es para entregar su vida a Dios, al servidio de Dios. Y donde más que acá en el templo, que es el cielo en la Ajea. Un saludo para sus mercedes, mi respeto, mi cariño para todos sus mercedes. También quiero saludar a los monjes exiliados en toda la redondez de la esfera. La labor de los monjes exiliados es grandiosa. Los exiliados nos están aminorando a nos nuestras cargas, nuestras dificilidades. Los exiliados hicieron posible que se continuara la labor en el templo y los sufriciertos que ellos padecen como desterrados eran y son los sufriciertos que nos debimos de padecer acá. Entonces, mi amor y mi respeto a todos los monjes exiliados en la redondez de la esfera. Aquí tengo a mi lado, a mi poza, la venerable maestra Pindalpan. Y ella, pues, también quiere emitir su saludo. Adelante, venerable maestra Pindalpan. Un saludo cariñoso a la venerable maestra Sastel, al venerable maestro Amner, y a todas y cada uno de los monjes del templo y de todos los chakras, y a todo el pueblo tabú judío de verdad. Gratitudes inmensas por ayudarnos en cada paso, en cada momento de todo lo que hemos vivido. Y gratitud al venerable Mahatma Husky por licenciarnos este espacio para poder dar los testiciertos del venerable maestro Jaquel Unseus Induceus, del venerable maestro Samael también, en especial de todo lo que hemos recibido por nuestros padres, nuestros amados padres, que ya con 37, 35, 37 heliocrones que llevamos en el Tao, entonces, solo son gratitudes. Y bendiceles para donde estén vuestras mercedes, que Dios los siga bendiviendo. Bueno, el Mahatma Husky, pues nos ha dado la oportunidad de contar nuestras vivencias con el venerable maestro Keli Unseus, en las cuales se deja ver su grandeza. Pueden ser las vivencias que sean, pero no se alcanza a describir, no se alcanza a hablar con palabras, todo lo grande y sublime que es el venerable maestro Keli Unseus Induceus. Dos de los diecisive heliocrones entré a la Gnosis y allá en la Gnosis sentía el, como el deseo de ser conferencista. Y allá fui conferencista. Cuando uno se iba a consagrar allá a la segunda cámara y de pertenecer a la institución como tal, uno debía de tener una madrina o un padrino. Y en el lumicial donde do iba, había una morenita allá y ella, pues do la elegí como mi madrina. Y posteriormente ella se convirtió en mi poza. Y aquí la tengo a mi lado izquierdo y le doy gratísimas a Dios por darme una Eva que me ha ayudado en todos estos caminos. Ella fue mi madrina y me acompañaba a las conferencias en los diferentes pueblos en Antioquia, cuando éramos gnósticos. No tuve la oportunidad de pertenecer a un triunvirato porque el obispo que en aquellos días había en Antioquia había cometido ciertos errores y entonces lo habían suspendido durante un tiempo. No pertenecía a la Iglesia Gnóstica. Entonces, en el tiempo que estuvo el obispo Carlos Granda, en ese receso se formó un triunvirato ese triunvirato lo conformaba un hermano gnóstico que le tengo gran, gran aprecio Luis Meneses otro misionero internacional llamado Martín Humberto Rendón y mi ser que por esos días tenía diecisive heliocrones. En el triunvirato pues tuvimos la oportunidad de ir a diferentes departaciertos y darnos cuenta de muchas cosas que no estaban bien. entonces con el transcurrir del tiempo nos fuimos como desengañando no de la doctrina gnóstica, no porque la doctrina gnóstica es una doctrina una enseñanza de los cielos nos desengañamos de los directores por los errores conscientes que ellos cometían y una vez en el altar que yo era sacerdote gnóstico le pedí al cielo a Dios ya en esa época yo tenía como unos veintisive heliocrones le pedí a Dios que que me que me pusiera en un sendero mejor no en la enseñanza sino donde tuviese más la oportunidad de como de salir adelante y por esos días conocimos a un misionero internacional llamado Raúl Londoño a su posa Marleni y en una ocasión que fuimos a visitarlos a hablar con ellos nos dijo que el venerable maestro Samael había retornado que había vuelto y que estaba en un grupo llamado Los Taos y que allá en Medellín se hacían conferencias en el barrio Belén y entonces a seguir de ese mocierto empezamos la búsqueda yo le pregunté a Raúl que si eso era verídico que si era verdad y él me contestó que él había consultado con un discípulo del venerable maestro Samael Aumbeor el maestro Samael Aumbeor tenía un grupo de Teurgia que en los mundos internos se dedicaban a una cantidad de investigaciones como ser la conjuración de los siete y otro tipo de investigaciones o sea eran seres que salían consciente inti al astral a hacer ese tipo de estudios y me decía Raúl Londoño que le había consultado a uno de esos Teurgos y él le dijo que sí que que era verdad y que él había retornado en un grupo llamado el Tao porque el Tao manejaba y maneja las dos fuerzas que manejaba el yin y manejaba el yang pero siempre para Dios entonces nos dimos a la tarea o a la búsqueda de de ir a visitar el lugar donde daban las conferencias y pues fuimos con la maestra Pindalpan en aquellos días estaba el maestro José de Arimatea en Medellín y de él fue que empezamos a recibir las primeras enseñanzas taoístas la maestra Pindalpan ella tuvo pues un contacto más directo o inicial íntico con el maestro José de Arimatea y ella tenía muchos exiges a nivel gástrico ella es dietista nutricionista dietista y tenía exiges gástricos y a seguir de la práctica de la de la alicertaz el taoísta ella mejoró entonces la maestra Pindalpan quiere referirse a ese respecto de de los los principios con el maestro José de Arimatea efectiva integratísima venerable maestro Hidalta Kunz así se conovió la la doctrina taoísta con las bases gnósticas y si mantenía muy alentándome del estómago todo me caía como se dice mal y en búsqueda de mejorar la salud no se entendía por qué porque lo decía pues practico todo lo que la ciencia oficial nos enseña de un equilibrio en la alicertazel pero cuando ya encontré al maestro José Arimatea y al venerable maestro Edondagón pues me encaminaron por la por toda la labor de la alicertazel y de inmediato pues dejamos el consumo de muchas cositas que estaban afectando y de ahí ingresamos de lleno a al Tao pues ya con un antecedente de que en la Gnosis nos nos eliminaron del grupo o sea no eliminaron sino que nos sacaron del grupo de la lista yo también fui presidenta de damas gnósticas en Antioquia y también fui ISIS y cuando ya empezamos a buscar el Camigdo del Tao pues un día fuimos por los trajes lo que se llama vestidura y las sandalias y todo el traje que teníamos en las liturgias pues nos dijeron que no podíamos entrar que ya nos estábamos retirados de allá que porque estábamos o sea que habíamos traicionado la Gnosis o los gnósticos y que entonces ya no éramos bien recibidos allá de inmediato entonces ya se continúa lo del Canda pasamos a licencia al kilómetro 8 que fuimos con la venerable maestra Chimichelo con Tormolis y varios seres de Antioquia el maestro de Ondagón de inmediato entonces cambiamos la licertacel o sea dos de una cambié la licertacel ya en la empresa no me aceptaron eso de que porque como nutricionista como iba a dar ejemplo en dono no consumir carne y que como era eso que no me entendían entonces de ahí fueron haciéndome como la mala jugada ya dono era como dentro del grupo de profesionales como que estaban debía cumplir las labores como nutricionista empezaron a hacerme la guerra hasta que me hicieron retirar de esta empresa me como se dice me echaron el maestro Samael y el maestro Kelly Unceus me ayudaron a que me dieran lo justo de la como se dice la indemnización o esto porque querían no me querían dar nada entonces ya cuando el maestro Hidal Takún estuvo en el Canda ya todo esto se soluciló gratisimas a los maestros es uno de los principales de los primeros testiciertos que tengo entonces adelante si en las primeras conferencias que oímos en Medellín en una ocasión fue el venerable maestro Gallio y al venerable maestro Gallio le compramos una cantidad de doctrina entre ella la himnopedia y siempre oíamos la himnopedia cuando íbamos a reposar y cuando nos íbamos a levantar del reposo con la himnopedia no tuve una cantidad de vivencias porque cada vez que oía la himnopedia eso me llevaba a recuerdos o me llevaba directo a inti a lugares donde antes habíamos estado en una ocasión al oír la himnopedia se cambió de idioma ya no sonaba en español la voz del maestro del venerable maestro Kelly Unseus no se oía en español se oía en un idioma raro y nos pensábamos de pronto que el casete había sufrido alguna avería la cinta lo revisamos y no estaba en perfectas condiceles entonces fuimos a la fuente que por esos días funcionaba en la casa de el maestro de don Dagón y allá estaba el maestro José de Arimatea y nos decía que ese idioma era un idioma antiguo que pertenecía al arameo yo quedé pues muy inquieto con todo esto y cuando tuve la oportunidad de ser monje en el Kanda que la estadía en el Kanda para mí fue como una época de oro para mí la estadía en el Kanda me cambió la vida mejor más positiva inti recordar el Kanda es como recordar la época más extraordinaria de mi vida la mística que se vivió allá en ese sacro lugar y el respeto que se tenía por los maestros y el respeto que se tenía por la doctrina y la amabilidad que había entre los monjes eso es inolvidable poder estar directa inti recibiendo las enseñanzas de los maestros eso era extraordinario porque uno no sentía ni hambre ni calor ni frío ni nada oír al maestro Kelium Zeus o al venerable maestro Samael eso era como pasar a otros estados de conciencia entonces allá le pregunté al venerable maestro Kelium Zeus que que era lo que había pasado con la himnopedia porque se había cambiado el idioma y que eso que era y entonces el maestro me preguntó que si todavía la tenía y claro que si maestro y la contesta que el medio fue jo 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 me dijo sigala oyendo así como la tiene eso nos demuestra el poder tan grande que tiene la himnopedia eso es un real íntic como una especie de terapia espiritual es la forma una de las formas que ha utilizado Dios para volver a recordar a traer a nuestra conciencia a la memoria lo mejor de nuestra genética de nuestros actos de nuestros hechos en el pasar de los tiempos todo le recomiendo a todos los que nos estén oyendo que por favor se hagan a la himnopedia y que se hagan esa terapia espiritual una terapia que es para el cuerpo y es una terapia para el alma y que trae muchísimos beneficios no solo a intia a nivel físico sino a nivel espiritual si al maestro y al tacón ya volvemos para el kilómetro 8 antes de continuar más sobre el paso por el canda en el kilómetro 8 fuimos invitados por el maestro de onda gol para conocer a los maestros y a toda su familia fuimos como les dije el grupito con la maestra chimichelo que donde esté pues que Dios la bendiga porque una eva muy guerrera y muy ayudadora en este pueblo y entonces cuando nos invitaron llegamos allá los maestros no estaban estaba toda la familia viajando pero nos dijeron que en la noche ellos llegaban cuando al día anterior pues ya nos saludamos pues nos íbamos para conocerles a ellos y les vimos en los ojos a toda la familia una hermosura una luz y nos hicieron un recibicierto muy bonito a mí me dijo el maestro que le un ceos como me alegra verla venerable y pues le gustó pues me encantó ese saludo maestro Samael también nos dio la bien llegada la madrid afrodita todos los monjes maestro de luis luis baal el maestro gallo bueno el maestro da vinci muchos maestros a la hija la isa bueno nos hicieron una un recibicierto muy lindo nos atendieron muy bien y eso fue como dos días o día un día que estuvimos allá quedamos impactados o sea quedamos como ay que es esta o sea que maestros tan entonces ya quedamos muy animados para seguir adelante en este camicto en el tao ya muy muy de lleno estaba nuestro hijo mayor el maestro heuer en este mocierto tiene 37 heliocrones y de cual le solicitamos a los maestros lo bendigan siempre y que siga por este camicto de la luz y a su posa que en este momento mocierto tiene para que él como el hijo mayor siempre siga el camicto que le dejó su hermagnito dan y en este camicto del canda ya ingresamos el maestro samuel también me eligió a mí como jefe de alisiertos como jefe del melado y el maestro que le un ceos una vez haciéndome un sauna me quemé la porcel intervia de la rodagia izquierda se me hizo un colorado muy fuerte y ya se me estaba levantando la piel y ya estaba difícil caminar y entonces el maestro de altacún me llevó para donde el maestro que le un ceos él estaba ahí dando doctrina como siempre nos daba doctrina allá a todos los monjes y a todos los seres que estábamos allá y le contamos que me había quemado eso se veía muy feo ya se me estaba levantando la piel o sea estaba que ya se podía volver en herida y el maestro que él y un solo con un soplo un soplo en ese sitio acá en la pierna izquierda cerca a la rodalgia por la porcel intervia él me sopló y me dijo ya ya está aliviada y efectiva en ti ya en las horas de la tarde yo ya no tenía ni dolor ni ardor y eso se fue cicatrizando y se fue quedando total íntil la piel sana entonces esto es otro de los testiciertos que tenemos también cuando laboraba como nutricionista me tocaba manejar personal y de altacún ya estaba como de monje estaba monje en el canda pues varios varias personas que no estaban de acuerdo como con la los reglamentos intervios de disciplina ya empezaron pues como actuar muy muy bien desacuerdo de esto y resulta que me hicieron como unas llamadas de unas llamadas como de advertencia como de peligro de mi vida entonces yo ya me he ido al tacún al templo al canda y él consultó con el maestro que le un ceos y el maestro que le un ceos dijo que me fuere de inmediato al canda de inmediato tomé mis brazos al niño al mayor al maestro heuer organicé mi equipaje rápido no volví a esa empresa sino que me fui llegué al templo al canda llegué allá el maestro me recibió muy bien y allá me quedé un mes iba por dos por un fin de semárdia y me quedé un mes y resulta que mi vida estaba en peligro ya después en el canda vi como dos motociclistas en dos motos iban persiguiéndome por todas las calles me perseguían me daban travesía me perseguían y do corriendo corriendo llamando a los maestros llamando a Dios do corría corría cuando como en defensa cuando uno de ellos por dispararme a mí él mismo se disparó o sea la bala le dio a él y cayó al piso y el otro al ver que ese cayó al piso y se mató pues entonces él huyó y ya después le comentamos al maestro que le un Zeus y él dijo eso era lo que te iba a pasar te iban a desencarnar por eso o sea que obedecí al llamado de ese peligro y la protección del maestro me salvaron la vida allá me quedé más de un mes volví a la empresa ya desde ahí empezamos pues ya como a ir ya quitando como el tiempo de estar por allá y de altacún ya se quedó como cinco heliocrones de monje donde me quedé laborando y cuidando el niño mayor y entonces él ya ahí puede continuar también pues tengo muchos testisiertos en el canda cuando mi niño o el mayor maestro Heuer le dio lo que se llama papera maestro de altacún estaba en misel por acá en un lugar cerca al canda él va a decir ahora y yo me quedé sola en la cabaña con el niño le dio fiebre muy alta le dolía mucho la garganta que las amígdalas y yo sola como en esa cabaña sin saber qué hacer una vez triste yo estaba haciendo la fila por el alisierto cuando sentí que por mis costados así me hicieron así como cuando le hacen a uno cosquilla pero pero le hacen así cuando mire al maestro Kelly Unceus como dándome fuerza y él se rió y me saludó lo más de lindo y yo dije ay como que volví a vivir porque estaba muy angustiada ya sola y con el niño así alentándose le dije a él y a la madre afrodita y ellos mandaron a unos monjes a construir una cabaña más retirada hacia arriba en la parte de arriba del canda para que no me quedara ahí con el niño también mandaron como saludera a la venerable Oas de C y ella y toda la madvieta que nos dio el venerable maestro Kelly Unceus el niño se fue mejorando hasta que el atacón regresó de mi cel y es un testicierto muy lindo porque allá con toda la medicina que nos mandó el venerable maestro Kelly Unceus el niño se recuperó de inmediato porque estaba muy malito estaba muy mal y dentro de su de su tristeza llamaba al papá que viniera que viniera pero el maestro Kelly Unceus ubicó su magdu ubicó su palabra y dijo todo va a salir muy bien va a estar muy bien entonces en este concierto pasa de altacuna al otro gratisima si es que en esa época hubo un brote de paperas en el Canda y cada vez se iban sumando más contagiados por allá se hizo un local un sitio especial para para los que estaban padeciendo de de paperas y a los que teníamos la medicina nos mandaba el maestro a a mirar como seguían diaria inti los que estaban enfermos de paperas y veíamos que la los brotes continuaban y en una ocasión el venerable maestro Kelly Unceus entró allá a ese sitio con las cabras especial inti con una cabra negra que que él tenía allá en el Canda estuvo allá se hizo unas oraceles pidiendo a Dios que se menguara que se quitara pues esa plaga de paperas y a seguir de ese mocierto empezó a disminuir hasta tal punto que desapareció en su totalidad las paperas en el Canda mire el venerable maestro Kelly Unceus tiene un ser que se llama Durante Durante se presenta a los hijos del pueblo de Dios para para probar sus huersones y sus riñones antes de no irnos al Canda tuvimos una experiencia con el venerable maestro Durante en un ocasel estábamos en nuestro apartacierto tocaron a la puerta y la maestra Pindalpan pues abrió la puerta y vimos a una señora de ojos claros por ahí de unos setenta de estatura blanca con un niño en los brazos y otro niñito ahí a su lado y nos pidió algo de comer que tenía hambre en ese mocierto la maestra Pindalpan estaba haciendo unas arepas de maíz y fritaba un huevo y comíamos arepa con huevo cuando la señora tocó a la puerta y se le abrió la puerta pues a ella se le dio arepa con huevo se le dio otro alisierto y el traje con que habían trajeado como con el traje con que habíamos trajeado a nuestro hijo mayor ahorita es el maestro Heber ese traje fue el traje de bautismo que le hicieron a él en la gnosis en la iglesia gnóstica ese traje le servía a la niña que ella traían ahí acompañándola y yo le dije a la maestra Pindalpan que si le ofrendábamos ese traje a la señora y me dijo que sí y bueno la señora comió nos dio los agradecí ciertos aún recuerdo el color de los ojos de ella ojos claros ojos parevidos a los ojos del venerable maestro Kelium Zeus entonces la señora se fue a los 30 segundos le dije a Pindalpan oiga pero que esa señora como tan rara como como especial yo voy a ir a preguntarle a esa señora quién es nos vivíamos en un cuarto piso bajé al tercer piso al segundo al primero le pregunté a los porteros de la urbanización si habían visto una señora con un niño en los brazos y otro niñito caminando y nadie me dio razón de la de la señora la busqué por toda la urbanización y no la encontré ya posterior inti en el canda cuando éramos monjes nos dijo nos dijo el venerable maestro que le un cebus que había sido él durante el que había ido a nuestra casa a tocar la puerta y pedir un vendrugo de pan y eso pues me llenó de mucha alegría y aprendí la labor que hace durante probando los huersones y los riñones de los hijos de Dios cuando un ser toque a la puerta en nuestras casas a pedir al isierto a pedir un vendrugo de pan entonces hay que darle de lo mejor al isierto fresco al isierto recién preparado el venerable maestro Samael nos ha contado que ese gran poema llamado Desiderata lo compuso el venerable maestro Kelly Unceus minutos antes de entregar su cuerpo físico que lo entregó a causa del hambre y del frío allá en Europa esos seres que tocan a la puerta en nuestra casa de pronto puede ser el venerable maestro durante que va allá a probar de pronto nuestra nobleza entonces esa fue la segunda vivencia especial con el venerable maestro Kelly Unceus donos no sé si la maestra Pindalpan recuerda esos hechos claro que sí venerable maestro Hidalta Kunz así es el maestro los maestros nos prueban acá damos cierto de cualquier de cualquier forma y ese es un testicierto en vivo y en directo porque quedamos asoleados de ver que la presencia de ese ser de esa Eva tan pues con esos ojos como que nos hablaban y ya después nos dimos cuenta que era el venerable maestro Jaquel Inceus Induceus que siempre como bendigo y laburando en en esto de la darbidad que hemos estado laburando desde que iniciamos en el Tao inclusive incluso licencia cuando estábamos en la Gnosis también hacíamos esta labor de darbidad en Antioquia en Medellín por todos los barrios populares llevando alisierto y doctrina a los bendigos y también se los presentaba el venerable maestro Samael y el venerable maestro Kelion Zeus con los bendigos cuando ellos le enviaban saludos a vuestras mercedes ellos lloraban ellos sacaban sus biblias todas feitas pero se las sabían de memoria y cuando le decíamos este este pan este alisierto se lo envía los venerables cristos de esta época ellos lloraban y decían yo conozco esos cristos díganles que nos ayuden a salir de esto que estamos pues si todos llorábamos porque esas labores de darbidad nos vuelven muy sensibles o sea nos penetran y nos compenetran con el sentir y con el hambre de ellos y tuvimos muchos testisiertos cuando estuvimos ordenando la darbidad en Antioquia por muchos heliocrones bastantes heliocrones más de 30 heliocrones hemos y seguimos con la darbidad llevando a los seres en forma personalizada con un grupo porque la venerable Chevarquidey la pastora de mutantes pues tiene el grupo ya líder de Antioquia haciendo esta labor continúan lo más de bien muy bonitos haciendo estas labores de entregas a todos los los grupos o los estaciertos no solo a los de la calle sino también a los hermanos taboístas pero no seguimos también haciendo la labor porque eso no lo podemos dejar de hacer ninguna persona no tenemos que estar en grupos ni en directivas para poder hacer esta labor sus mercedes venerables maestros nos han indicado que esta labor hay que hacerla y de hecho la estamos continuando también una vez en el Canda cuando Hidalta Kun estaba evangelizando estaba en el Canda como misionero como monje yo ya tenía el niño acá en la casa y resulta que el niño le dio se complicó mucho tenía fiebre diarrea vómito tenía todo esto pues no me vine de la empresa a atenderle y ya cuando estaba muy malito pues que Dó ya no podía hacer nada por él Dó lo llamé y le di y Dó llamé de altacún y le dije que le avisara al maestro Kelly o al maestro Samael que el niño estaba muy mal entonces el maestro le dijo al maestro Kelly un Zeus que yo ya me había tenido que ir para el hospital para urgencias con él con el mayor con el maestro Heuer me tenía que me tenía me tuve que ir allá para que le atendieran porque se le estaba subiendo la fiebre demasiado entonces cuando lo llevé me dijeron señora este niño tiene más de 40 de fiebre vamos a tener que hacerle muchos exámenes pero como no le encontramos nada vamos a tener que sacarle el líquido cefalorraquídeo le vamos a tener que sacar el líquido para poder saber si es que tiene alguna infección muy fuerte entonces no quise hacer eso y le dijimos un momento por favor y me dijeron pero usted nos tiene que firmar si si quiere hacerlo o no entonces dos llamé al tacún él de inmediato llamó al maestro le dijo al maestro que le unseus y el maestro dijo no me le ubican eso a él no me le van a sacar nada de ese líquido a él sáquenlo de allá de inmediato que dos lo voy a atender entonces dos dije allá que no le íbamos a ubicar eso pues que no le íbamos a hacer eso me hicieron firmar que con la responsabilidad mía que dejaba ese niño que si le pasaba algo eso ya era por mí y el maestro que le unseus le mandó una masvideta sencilla lo sacamos de allá le hicimos una masvideta que le mandó sencilla con remolacha y el niño de inmediato se alivió eso es un testicierto grande grande de vida de mi niño que de mi niño mayor de mi hijo mayor que tuvimos con el maestro que le unseus aquí en la casa cuando hidaltacún estaba de monje en el templo en el canna si así así fue solo con alicertacel se alivió nuestro hijo mayor un alicertacel consumo de remolacha esa fue la medicina bueno esa es otra de las vivencias especiales con el venerable maestro que le unseus toda mi juventud fui futbolista y pues tuve la oportunidad casi que de llegar al profesionalismo al atlético nacional de medellín pero por el estudio y por la gnosis no seguía en el mundo del fútbol allá en el canda los monjes hacíamos prácticas de artes marciales talleres de artes marciales y eso era desde las seis de la managda hasta las seis de la tarde y la alicertacel en muchas ocasiones era sumo de caña con pan un pan muy rico que se hacía en el canda en el socorro la policía del socorro tenía un equipo de fútbol pero ese equipo de fútbol de los policías del socorro iban de últimos en el torneo que allá se jugaba entonces en una ocasión un teniente teniente palomino fue al canda y solicitó solicitó al maestro que por favor le le facilitara a los monjes para que le preparara el equipo de fútbol para que diera mejor rendimiento a nivel físico entonces mandaron a Terricalcao y mandaron a un monje antiguo llamado Vitola entonces ellos le hicieron unas prácticas físicas a los policías les pusieron a hacer 600 sentadillas flexiones de pecho los pusieron a trotar en fin eso fue un jueves al sábado ellos tenían partido y pues Terricalcao y Vitola pensaban que con la práctica que habían hecho física pues esos policías iban a rendir muy bien y resulta que llegaron allá al partido todos engarrotados con esos músculos tensionados que les daba dificilidad correr porque habían quedado molidos ese día perdieron 8 0 entonces hablando con Terricalcao me dice uy Iván como te parece que los policías perdieron 8 0 después de haberles hecho esa práctica que le hicimos física y le dije que hicieron no 600 sentadillas flexiones de pecho y de todo y le dije no Terricalcao es que así no se entrena un equipo un equipo de fútbol no se entrena así y me dijo es que su merced sabe dije si pues yo fui futbolista toda la vida me dijo le voy a decir al maestro entonces fue donde el maestro y le dijo Iván Ortiz ese sabe entrenar el equipo de fútbol el maestro me mandó llamar me preguntó le dije que sí que yo había sido futbolista pero que no quería volver a eso y me dijo es menester no le ayudo para que no le suceda nada y entrene ese equipo y el maestro me daba instruxeles de cómo entrenar el equipo cómo entrenar especial intial portero porque el maestro me decía que él era portero y yo creí que era portero de un equipo de fútbol y resulta que el maestro era el portero de los infiernos entonces él me enseñaba técnicas y cosas para que el portero del equipo rindiera mejor y empezó ese equipo a subir a subir iba de último y subía y subía y subía y cada ocho días iba una patrulla al canda y ahí entrábamos Terricalcabio a entrenar al equipo en esa época la selección colombia la entrenaba el bolillo gómez y maturana y resulta que como yo soy así negrito morenito los policiales decían a mí maturana y a Terry calcao le decían el bolillo gómez el canda en aquellos días iba a ser sitiado sitiado y por 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 lo que se hizo con ese equipo de fútbol que lo llevamos o el maestro lo llevó desde el último lugar a ya ser el segundo en el torneo eso ayudó para que el canda de la gea no jueces sitiado no jueces invadido quien hizo que ese equipo tan malo porque eran muy malos futbolistas subiera del último lugar hasta el segundo lugar indudable que fue el venerable maestro lucifer maestro que le un cebus que hizo posible que eso sucediese así entonces de una cosa que aparentemente es mala se saca algo de bueno es que eso es lucifer lucifer es el que saca luz de la oscuridad cada vez que uno está mutando un defecto cada vez que uno se está enfrentando a sí mismo en cualquier ámbito y sale adelante eso es el traalto luciférico individual porque estamos extrayendo la luz de la oscuridad la luz está embotellada la conciencia está embotellada en los defectos y cada vez que un defecto se muta eso es sacar luz de esa oscuridad y ese es el traalto luciférico individual entonces vemos como el el fútbol que es algo nefasto negativo pues de pronto si Dios lo 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 tuvo que utilizar para extraer algo bueno de eso pues así lo hace eso es algo que nos invita a la reflexel a la meditacel al estudio a hacer conciencia de todo esto bueno la maestra pindalpan quiere referir otra vivencia pues ya en el canda bueno en demasiadas vivencias la maestra afrodita hermosa ella también pendiente de nos de nuestro hijo y no pues maestro samael también y pendiente de todos los montes pendiente el maestro samael de que a los niños se les diera la leche todos los días la maestra afrodita también o sea si fue una estadía muy hermosa el canda muy linda hay muchas más vivencias pero ya maestro y altacún podemos pasar al al geuacuarios al geuacuario bueno y en el canda pues también recibíamos el alisierto del venerable maestro keliunceus y el venerable maestro samael cuando ellos estaban tomando sus alisiertos ellos ofrendaban a los seres decían quien quiere y pues la primera que estaba ahí en fila era pindalpan o sea recibiendo de la jarra los jugos y abriendo la magda para que nos dieran bastante y todos ves pindalpan dejarnos alguna cosita y le decían bueno de aquí dos distribuyen pero quien va a perder esta esta oportunidad en el geobacuario también el venerable maestro samael yo tuve la oportunidad de su plato de su de su alisierto él me dio de su alisierto en su plato y me lo ofrendó lo más de lindo allá en el geobacuario también muy bonitos porque allá estuvo mi mamá por primera vez mi mamá que ya no está en esta gea y ella y ella la majasma la imed la majasma la imed y ella ella nunca quería ir pues desde la gnosis ella nos hacía como la guerra de que no porque era católica pero ya mi papá no respetaba pues lo de la lo de la gnosis lo del tao y mi mamá decía que ella no quería ir a ninguna de esas cosas y un día no sé la llevamos al geobacuario y ella la primera vez que vio al maestro que le un Zeus dijo ay que señor tan lindo que ojos tan hermosos y me me hablaba a mí como si yo fuera una niña chiquitica y él estaba comiendo piña y me dio una tajada de piña ay no quedé como toda contenta de él nos decían los otros y es que oigan hijas yo sinceramente no quería saber nada de esto pero ahora yo así no siga lo de ustedes porque yo soy católica y así iba a seguir pero así no siga lo de ustedes les digo que yo al maestro lo quiero y al hijo y lo quiero mucho y ella nos hacía comprar fotos de los dos maestros y nos decía póngamela aquí en la cama déme en otra para guardarla en la biblia y ella cuando estaba alentándose o algo decía ay no yo no sé nada o sea yo no sigo nada de ustedes pero a los maestros yo los quiero mucho y cuando él me dio esa tajada de piña yo quedé todavía más enamorada de los maestros o sea mi mamá que se fue como a los 83 heliocrones ella ella nos respetó nos apoyó en pedo decía que no pero era más taoísta que todos somos siete evas hijas y dos varones y de todas formas la mayoría solo hay una armada que no tiene cimbre la mayoría todos son somos cimbrados y todos estamos en este camigdu ahí con cositas también en este mocierto pedimos por la salud del Mahatma Mayladó que tiene pues han diagnosticado que tiene cáncer en la sangre y le ha afectado bastante pero en estos mociertos como que se ha estado recuperando con la ayuda de vuestras mercedes venerables maestros el Mahatma Mayladó de Pozo de Mier Magda Dulajaya y ellos están pues él se está alentando le han hecho le hicieron le hicieron ¿qué fue? esa cosa de los riñones bueno le hicieron diálisis ya salió de eso pero él está ahí poco a poco les mandó muchos saludos y mi familia también muy agradecidos por todo lo que han hecho por nuestra familia por Danjab el proceso que el maestro Samael y el maestro Kelly Unceus han hecho nos han ayudado tanto mi familia muy agradecida está y venerable maestro Samael aprovecho en estos instantes porque cuando Danjab estuvo en el proceso de esto que le pasó a finales que tuvo una escara inmensa en la porcel sacra por la por estar tanto tiempo en las mismas posiciones allá en el hospital allá en la UCI en ese mismo tiempo a una gallinita que se llama Florentina que es de la maestra Sasaudad y está en el ASA esa gallinita sufrió como el mismo proceso de Danjab o sea el perro la la mordió y la ultrajó y casi la veían muerta y también en la parte sacra le dio esa herida o sea que cada que Danjab se le iba haciendo más esa herida en la zona sacra a ella también esa gallinita es muy avispada es muy inteligente le gusta mucho la doctrina y muy bueno ese es un ser súper especial no sabemos ese ser quién es o qué es en todo caso la maestra Sasaudad nos solicita que le solicitemos a vuestra merced venerable maestro Samael Joás Batorbeor si le pueden develar el cimbre porque es una gallinita que sufrió mucho en el proceso de Danjab y que ahora se está recuperando pero la ven una gallina muy especial muy hermosa muy entendida ¿no? y como muy tierna y como que tiene mucho miedo no sé ella manejó el miedo no sé si fue por el caso de que ese perro le hizo tanto daño pero ella quiere estar cerca hace caso oye la doctrina oye los lines y es muy hermosa entonces y de pronto en su gran bondad y misericordia se le puede develar al cimbre la gallinita le agradecemos mucho y mi familia de verdad también está muy agradecida con todos vuestras mercedes porque la fortaleza que nos han dado para superar estos procesos con Danjab ha habido muchos muchos bueno y ya continuando con el Geoacuarius ya el maestro Nidaltacum puede continuar si antes de irnos al Geoacuarius no quiero dar otros testisiertos del Kanda allá en el Kanda a mí me dio ictericia la ictericia es como una especie de infección que hay en el hígado entonces los ojos se le ponen a uno amarillos el venerable maestro Kelly Unceus me miró y me me más vietó boldo bueno yo empecé a tomar el boldo y me iba sintiendo mejor mejor pero yo empecé a sentir como una especie como de depresión de tristeza y en una ocasión el maestro me miró me miró el hígado y luego miró al piso y yo sentí que él con la mirada y con la inti de él con su jamen él sacó esa infernidad del hígado y la mandó a la gea o a los infiernos no sé dónde la mandaría pero él la sacó de mi de mi hígado con una orden mental la sacó de ahí y la la botó la tiró a la gea y a seguir de ese mocierto no volví a sentir absolutamente ninguna molestia del hígado en esos días el maestro de vez en cuando nos reunía y nos enseñaba algo en esos días nos reunió nos hizo sentar en un redondel y llamó al venerable maestro Gairo entonces el maestro Gairo con su guitarra la guitarra del maestro Gairo es una guitarra mágica con la cual él hacía teurgia entonces nos dijo el maestro cierren los ojos y concéntrense en el cantar del maestro Gairo el maestro Gairo tañó la guitarra y cantó un tango que se llama la limosna en la puerta de un palacio un mendigo mendigado bueno dos cerré los ojos y me concentré no en la voz del maestro Gairo sino que me concentré fue en la guitarra en el son que salía de las cuerdas de la guitarra y de pronto no empecé a ver como soles que se me venían y pasaban así al lado mío tanto al lado izquierdo como al derecho soles soles esos soles salían de las cuerdas de la guitarra del maestro Gairo y cuando terminó de salir esos soles ya de las cuerdas de la guitarra salía era un cimbre ese cimbre tan du tan du tan du eso era lo que salía de las cuerdas de la guitarra del maestro Gairo y el terminó de cantar ese tango y ya luego nos dijeron que 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 habíamos evidenciado entonces dos conté el maestro Gairo pues el como que no quería hablar de eso y entonces le dijo al maestro Samael al venerable maestro Samael el maestro Samael si dijo que tan du era un maestro de la música y que como yo había tenido la experiencia pues que lo utilizara oyendo música porque ese maestro ayudaba con las citas musicales superiores a ingresar al mundo astral al mundo de la cuarta dimensión eso fue una experiencia muy bonita allá en el canda de la gea otra vivencia muy bonita en el canda fue la siguiente los monjes hicieron pan y llenaron una canasta con pan y la pusieron ahí a un ladito allá en el canda había una perra una perra negra llamada laica y resulta que esa perra fue y la mio el pan entonces cuando le dijeron al maestro que la perra había lamido el pan el el maestro se embejucó le puso luciférico y que como era que habían puesto ese pan ahí a descuidar ese pan para que los perros inmundos llegaran a a ensuciar el alicierto de los hijos de Dios bueno el venerable maestro Dajan Laker tiene algo para decirle y ya luego continuamos con esta vivencia adelante venerable maestro Dajan Laker gratisimas venerable maestro y de alta Kunz estamos muy pendientes de la historia de el pan que se la envió la perra laica y lo que dijo el venerable maestro que el se usa bueno venerables seres es para contarles a vuestras mercedes que ya se organizaron los senderos ya se está listo y en un instante vamos a dar inicio con la actividad también saludamos a nuestro gran maestro Samael Joabat Torveor a todos los monjes gratísimas a los visitas que nos acompañan ya estamos listos para dar inicio con la labor dar inicio les avisamos a todos que los esperamos el día de hoy estaremos laborando venerables seres hasta la tarde y nos prepararemos para recibir el nuevo heliocrón les recordamos que el día de hoy se recibe el nuevo heliocrón al ponerse el día pues las mercedes preparen sus hogares limpien los hacen los utilicen incienso mirra estoraque oro plantas dulces plantas amargas cambien la posición de sus de su cama de su armario laven la ropa alisten sus calzados limpios bañen con plantitas y a la puesta del sol haremos un sacrofonezón especial y esperaremos la bendicel de nuestro gran comandante Samael Joabator Veor en la bendicel de este nuevo heliocrón un nuevo heliocrón que viene con muchas cosas venerle maestro Hidal Tacún venerle maestra Pindalpán viene ese heliocrón altargado de cosas buenas para el pueblo de Dios y buenas para todos los hijos de Dios tanto en dinero salud y amor que eso es lo más importante salud dinero y amor gratísimas queridos hermanos entonces iniciamos este gran tralto los invitamos a todos a que nos acompañen y nos den cada uno tengan se den la oportunidad de venir a aprender el fuego eterno que nunca se apaga el fuego el bautismo del fuego renovador de la existencia venerle maestro de Altacún nuestra merced adelante con esta hermosa historia si gratisima venerable maestro Dajam Laker entonces el venerable maestro siguiendo con la vivencia esta de laica ordenó que ese pan fuese metido debajo de la cama del maestro por 13 días ese pan había que meterlo debajo de la cama nadie lo debía de tocar nadie lo debía de sacar y allá debía de permanecer 13 días y durante esos 13 días ese iba a ser el alicierto del venerable maestro Kelion Zeus y todos los monjes debíamos de estar alicertándonos en el gramel entonces allá en el canda eso era sacro el ritual de la alicertacel antes de hacer el ritual de la alicertacel se llamaba alista para que no fuese a faltar ningún monje se hacía el ritual de la alicertacel y se servía ahí el alicierto y el maestro Kelion Zeus mandaba traer ese alicierto que ya a los 3, 4, 5, 6 días eso era un pan verde lleno de moho lleno de hongos y él comía de ese pan y de vez en cuando le tiraba un pedazo de pan a la perra laica para que también comiera el venerable maestro gallo en una ocasión viendo ese pan mohoso verde y nos diciendo me tortura el hambre de la tierra me torturan los seres que mueren de hambre me torturan las almas que mueren de sed y uno viendo al venerable maestro Kelion Zeus comiendo ese pan mohoso uno hasta el hambre se le quitaba el venerable maestro gallo no aguantó y llorando se arrodilló ante el venerable maestro Kelion Zeus y le decía que por favor le licenciara acompañarlo a comer de ese pan inmundo y le dijo el venerable maestro Kelion Zeus oh gallo tú ni siquiera soportas las biseles que pasan por tus ojos cuanto menos soportarás comer este pan este pan inmundo este pan sucio este pan de aflicción que es el pan que los hombres dan a los hijos de Dios que los hijos de Dios vienen y ofrecen un pan limpio un pan de los cielos un pan de luz para que los hombres consuman ese pan y vivan y sus mercedes los hijos de los hombres entregan un pan amargo un pan inmundo un pan infernal que para poder comerlo es menester dominar y manejar las periferias el venerable maestro Kelion Zeus no licenció que el venerable maestro maestro gallo comiera ese pan porque ese pan envenena el alma y mata el cuerpo ese es el pan de aflicción ese es el pan de iniciativa karma que está entregando hoy al venerable maestro Samael Samael porque iniciativa karma muchos de los que transitaron en estas enseñanzas que comieron del plato del venerable maestro Kelion Zeus y ahorita están difamando no solo a Inti al venerable maestro Kelion Zeus sino tan mal al venerable maestro Samael Joabba Torbeor ese es el pan de aflicción ese es el pan de amargura ese es el pan que mata el cuerpo que mata el alba que envenena a los seres y que hace que los seres salgan de los cuerpos a ver si encuentran socorro y auxilio en otro lugar pero que sí gratísimas venerable maestro y altacus maestra Pindalpan tenemos a continuar hacer un mensajito que llega para sus mercedes muy buen día maestra aclapada o esa merced que alegría hoy en este hoy porque sabemos que también vienen palabras de nuestro venerable arcángel Miguel un excelente día venerable venerable dragón Cajia Silán gratísimas igual Inti también venerable maestro y altacus venerable maestra Pindalpan todos los seres que se encuentran en el gran monte de Beor el gran templo vegetal sacroacuarios y cada uno de sus mercedes preciados oyentes que se encuentran conectados desde sus lugares deseándoles a sus mercedes gran bienestar en todos los sentidos venerables y preciados seres llega en este mocierto o hace unos mocierticos el siguiente mensaje para el venerable maestro y altacus y la venerable maestra Pindalpan dice así el venerable maestro Samael Joab Bator de Or dragón Han Bak dragón Han Bak es el cimbre de la gallinita de la venerable Sazaudá la que se hizo la llaga cuando al venerable Danhab le sucedió lo mismo ella luego de este viaje se irá a los soles de los dragones vamos a deletrear el cimbre que entrega el venerable maestro Samael Joab Bator Beor dragón Han Bak deletreado es así H de hidrógenos a de alma n de nacicierto b de vida a de armonía k de Kelion el mensaje que envía el venerable maestro Samael Joab Bator Beor para el venerable maestro de Altacums y la venerable maestra Pintalpan es dragón Han Bak es el cimbre de la gallinita de la venerable esa saudá la que se hizo la llaga cuando al venerable Danhab le sucedió lo mismo ella luego de este viaje se irá a los soles de los dragones sigo deleitándome con sus palabras venerable y Daltacums y venerable Pintalpan este es el mensaje venerables maestros pueden sus mercedes continuar gratísimas venerable maestro Samael Joab Bator Beor Miguel quien está por los hijos de su pueblo bendito sea venerable maestro gratitud de verdad mi familia va a estar muy contenta o estarán estos monciertos oyendo esta gran bondad esta gran bondad porque sus mercedes siempre siempre tienen esdádivas con la misericordia y la bondad para nos que no somos los mejores pero si estamos firmes aunque para la plaga aunque para los todos los enemigos de este pueblo seamos lo peor fanáticos o que seamos lo que sea para ellos seguimos firmes defendiendo este pueblo y defendiendo a nuestros patriarcas a nuestros enviados de Dios porque son sus mercedes los que son los que han vivido y los que serán por siempre bendito sea venerable maestro Samael Joabba Torbeor gratísimas de por ser de mi familia sé que esta gallinita es hermosa y que también va a esos lugares tan hermosos donde se encuentra más en otros lugares en otros soles nuestro hijo Adán Jap por misericordia y bondad de vuestras mercedes bendito sea maestro si venerable maestro Samael gratitud por esta bondad que sumase pues ha tenido con pues con este ser con esta gallinita que nos ayudó sin lugar a dudas a sostener por más tiempo la viteria del venerable Dan Jap nuestro hijo porque a medida que Dan Jap iba como recuperando 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 esta gallinita pues se enfermaba más y de un momento a otro se alentó la gallinita y nos relacelábamos todo lo que estaba pasando con ella lo relacelábamos con con lo que estaba viviendo Dan Jap y entendimos comprendimos que era vuestra merced que nos estaba ayudando al sostenicierto de la viteria del venerable Dan Jap con con este ser con esta gallinita porque eran exacta y los mismos síntomas que que tenía Dan Jap la maestra la maestra a Saudá sentía lo mismo con esa gallinita hasta hasta que ya la gallinita se recuperó y y mire ya pues es un ser pues liberado que onda tan grande que solo se ve con los enviados de Dios y solo se ve en esta enseñanza en esta doctrina porque en muchas ocasiones vimos como el venerable maestro Kelion Zeus ofrendaba también cimbre a los adivienes allá en en el en el Jehuacuarius a una serpiente que mordió a calmar en esa época también a leñosbilita porque en la managda salieron los monjes a hacer un recorrido y vieron una una serpiente dormida esa serpiente era una talla X una de las serpientes más temidas en el mundo que a las ocho horas mata a una criatura después de que inyecta en su mordedura el veneno en la viteria de alguna persona a las ocho horas muere entonces calmar y leñosbilita cogieron la serpiente y se la llevaron al maestro el venerable maestro le develó dragón le develó mahalma y le develó maestro a esa serpiente y entonces les dijo vuelven y la ponen en el lugar donde la cogieron y ellos fueron al lugar donde la habían cogido y en vez de obedecer al mandato del maestro les dio miedo y empezaron a menearla como se menea un lazo la mecían como se mece un lazo y entonces dijeron a la voz de tres la soltamos y la tiramos al monte contaron uno dos tres y la soltaron y resulta que esa serpiente en el aire se giró y se les se les abalanzó y mordió a uno de ellos en la magdu o en la mano y calmar le chupó el veneno entonces volvieron donde el maestro les dijo el maestro por desobedientes les pasó eso y le dijo a la ñorbilita tú te mueres en ocho horas y a calmar le dijo y tú a la ñorbilita le dijo tú te mueres a las cuatro horas y tú por chuparle el veneno te mueres a las a las ocho horas y lo sopló que se juegan para la cabaña ya después hablando con con ellos calmar me decía que a las a las ocho horas él era esperando pues que se muriera y faltando cinco minutos para que se cumplieran las las ocho horas él no se hallaba si se paraba sentía un desespero si se sentaba sentía un desespero si se acostaba el mismo desespero si gritaba lo mismo si corría era algo desesperante pero eso cuando se cumplieron exacta las ocho horas él se alivió en su totalidad esas son las grandezas del venerable maestro que con un soplo puede curar la mordedura de una alimaña de una serpiente de cualquier bicho venenoso solo con soplar yo a veces a mi familia le contaba estos hechos y me decían vos sos el más mentiroso de la familia bueno siendo más testiciertos del venerable maestro Jaquel Linceus Induceus y que en Antioquia pudimos ver todos los que estábamos en una sanacel en un corte en un perdón sobre el cáncer sobre el cáncer en Antioquia el maestro Jaquel Linceus estábamos más de 600 seres reunidos en la fuente que quedaba por el estadio por el obelisco y llevamos a Dan Hab porque decían que los médicos decían que él no iba a caminar que no iba a hablar que iba a ser un vegetal lo llevamos a esa sanacel y todos los más de 600 seres que estábamos ahí reunidos visualizamos como la cabecita de él se iba achiquitando como cuando un balón se va desinflando y todos al ver esto se extremecían se les volvía la piel como dice uno de gallina porque veíamos este testicierto en vivo y en directo del venerable maestro Kelinceus y él dijo que el niño si iba a caminar que iba a hablar que iba a ser común y corriente como los demás y así este testicierto aunque volvemos a decir los enemigos de los cristos en este momento no crean o no quieran entender o se les olvidó lo que dieron y lo que tuvieron y lo que sintieron de los de los testiciertos de los maestros en ellos mismos en sus familias ahora puede que se les haya olvidado esto o que lo vuelvan como un pasatiempo pero el niño hizo todo lo que el maestro dijo la naturaleza no da saltos y vimos todos los que tuvimos arranjada vimos que caminaba hablaba cantaba súper inteligente súper una memoria excelente y más testiciertos que el venerable maestro Jaqueline Zeus Induceus hizo y le hacía a la viteria del maestro del Mahatma Danjá y como ahora el testicierto mayor es que ya lo tienen en los soles eso para nosotros es un 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 hecho inmenso de fe de esperanza de que los maestros son los únicos que nos pueden llevar a estos lugares así no crean y así no quieran creer entonces varios testiciertos tuvimos con Danjá porque él llegó a sus 22 heliocrones y dejó huellas huellas inmensas porque los maestros tanto el maestro Keline Zeus como el maestro Samael pendiente de él en todo instante en todo en todo lugar ese proceso lo quisiéramos y lo quisieran muchos de los taoístas de los pueblos y de los que ya no están que se les olvidó el poder la grandeza de nuestros venerables maestros de los enviados de Dios también en el Jehuacuarios el maestro Samael nos develó allá cimbres y todos los cimbres eran en una hojita en hojas de árboles allá recibido la maestra Pindalpán el maestro pero todavía tengo algunos pedacitos o porceles de esta hoja ya están de color café pero la tinta azul todavía se ve se visualiza y cuando dos salí de toda alegre porque nos hacían el jeroglífico en la camiseta le preguntamos al maestro Kelly Unceus que qué simbol no el maestro Kelly Unceus me tomó así por la espalda la camiseta la amplió y dijo maestra Pindalpán recaudadora del pan de Dios entonces a mí me pareció eso muy lindo o sea me sentí como tan hermoso que él me hubiera dicho sin do como preguntarle dijo pues él me dijo uy maestra Pindalpán felicita Celes y me dijo y la recaudadora del pan de Dios o sea tan lindo tan hermoso el maestro con esos con esa humildad con esa ternura cada hijo pasaba de todos los que nos habían cimbrado mirando la camiseta mirando los cimbres y con una alegría o sea el mismo hacedor el mismo cosmocrator como dándonos esa con esa humildad dándonos como ese alicierto como esa motivación como para seguir adelante con los sentines que tenemos que hacer en esta esfera o en esta existencia gratísima venerable maestro Jaquel Unseo Sinduceo lo amamos de verdad mi familia ha recibido testisiertos todos los que quieran mis padres que ya no están acá mis padres físicos a mi papá también su merced lo alentó nos lo dejó seis heliocrones más de lo que decía la medicina de afuera ya decían que mi papá no tenía cura que ya ya eran mesesitos que se iban y su merced venerable padre amado señor que el Unseo nos dijo cuídenlo quiéranlo mímenlo denle todo lo que él quiera él va su merced ya saben que va a pasar o sea nos estuvo preparando durante seis heliocrones y nos decía que quieren le decía la maestra Sasaudá que quiere que le debela a su papá que quieren pedirme para su papá Sasaudá le decía que lo que se me necesitiera para él ascender para él evolucionar mi papá un gran padre de familia el Mahatma Ledmed ya hace tiempito también se fue de esta gea pero es un padre y fue una madre que ellos decían que no eran taoístas pero si ve hijos que tuvieron ocho tenemos cimbres y todos estamos dentro de esta doctrina los sobrinos también tienen cimbres y muchos testiciertos de los sobrinos un sobrino que tuvo un accidente en una magno y le quedó muy muy dañadita el maestro que le un Zeus dijo lo voy a alentar tiene platinas o algo en la magno que sí que tenía algo y dijo yo lo no tenía entonces dijo lo voy a alentar y en este momento mi sobrino puede mover su magno la porcel de lo que se llama muñeca toda la puede mover está feliz porque ya no no siente esos dolores que sentía otro sobrino tuvo un accidente en una moto con la posa y de inmediato de inmediato el maestro nos atendió y nos decía su sobrino ya está bien no tiene nada dígale que que más tiene a la novia que tenía dijo que le pasó a ella también es decir uno ver la bondad de vuestras mercedes venerables maestros con los hijos que realmente no estamos dando como la talla ni la medida pero sus mercedes con toda la grandeza y el poder han sostenido mi familia todos primos tíos mi abuelita también tuvo simbre y todos hemos pasado por las magdus por el verbo poderoso de vuestras mercedes entonces en este moncierto nos queda gratitudes y gratitudes venerable maestro de pronto en el jeoacuarius su merced recuerda más en el jeoacuarius el venerable maestro que el yunceus nos llevaba adentro de la selva en una ocasión nos dijo vamos a ir adentro de la selva pero no se recuesten a ningún árbol no se sostengan de los árboles y en caso de que se tengan que sostener porque de pronto se perdió el equilibrio o en fin miren primero donde van a poner las magdus porque hay serpientes parevidas a ramas y los pueden morder y también nos decía el venerable maestro cuídenme las palmeras porque allá habían palmeras y decía el que me dañe una palmera el que me mate una palmera se me va del templo y yo decía pero por qué por qué la palmera pues tiene ese poder habíamos leído en las doctrinas del venerable maestro Samael Aumbeor que la palmera es el símbolo del ser la palmera simboliza al padre intervio al dios intervio y que la palmera por mucho que soplaran vientos violentos la palmera no se partía y ahorita el venerable maestro Kelly Unseu nos decía eso que el que dañara una palmera salía del templo entonces no me puse a pensar en el en el simbre de la palmera y entonces Pá es padre alma es alma es Mahatma y el fuego de la palmera es el dragón decía es que es un ser tricerebrado tricentrado cuando ingresamos a la selva una señora de Medellín se pegó de un palo se sostuvo de un palo y precisa en el sitio donde puso la magdu ahí había una serpiente y la mordió y de inmediato se le llevó al maestro y el venerable maestro la sopló y ya con eso quedó curada la señora esa misma señora heliocrones atrás en Bucaramanga nos habían mandado del canda a Bucaramanga porque en Bucaramanga había como una especie de congreso gnóstico entonces el venerable maestro Kelly Unseo nos dijo que fuéramos a ese congreso y que anunciáramos que el venerable maestro Samael había vuelto y que tenía cuerpo físico y que estaba dando entregando su doctrina y que a las siete de la noche iba a haber una conferencia y así fue fuimos allá a ese congreso y se anunció nos tomamos el congreso y dijimos con el venerable maestro Guaío con Ebu Isbaal y otros que el venerable maestro Samael iba a dar conferencia telefónica a las siete de la noche esa señora que picó o que mordió la serpiente estaba en el congreso gnóstico una señora de Medellín fue la primera que dijo yo voy a la conferencia fuimos y ella pasó al teléfono y le dijo al venerable maestro Samael su merced es el maestro Samael le contestó el sí yo soy el maestro Samael entonces le dijo ella si su merced es el maestro Samael dígame que fue lo que su merced me entregó anoche cual fue el arma que su merced me entregó para mutar los defectos esa misma me acordé yo de Daniel dijo el maestro Samael deme una horita el maestro que le un Zeus continuó con la conferencia y a la hora vino el venerable maestro Samael y le dijo su merced soñó esto le entregué esto para lo de los defectos esa señora se arrodilló y dijo sí así es en este porcierto ella es la venerable maestra Estraluz que es una de las monjes exiliadas que está despatriada desterrada y que si de pronto nos está oyendo le mandamos un abrazo a la distancia así fue como la venerable maestra Estraluz ingresó a las enseñanzas taboístas son anécdotas que a veces una se mezcla con la otra y donde participan el venerable maestro Samael el venerable maestro Kelly Unceus son vivencias inigualables vivencias que le llenan a uno el alma a los seres el huersón y que lo afianzan dentro de estas enseñanzas que vuelvo y digo el ser o los seres que practiquen estas enseñanzas que son una forma de vida están viviendo como viven los ángeles en el cielo el que practica el que vive el que hace carne y sangre estas enseñanzas está viviendo como se vive en el absoluto como viven los ángeles en los soles y así está preparando su morada en esos lugares de la luz esta enseñanza es traída del absoluto solar y es la misma enseñanza que se vive y que se practica allá solo que allá los que viven allá ellos si dan la talla porque ellos fueron blanqueados sus vestiduras sus trajes fueron blanqueados con la sangre del bordero y fueron blanqueados sus trajes con el verbo de Dios que es el verbo de huevor entonces invito a todos los que nos están oyendo que seamos más juiciosos en la práctica de las enseñanzas porque estas enseñanzas esta doctrina que el venerable maestro Kelium Zeus y el venerable maestro Samael nos ha entregado y nos están entregando es el arca de salvacel es la única arca la única posibilidad de redencel es el evangelio salvador de la época que no se está pidiendo la perfección porque la perfección en estos mundos no existe se está pidiendo un mérito un mérito que lo da Dios que lo da la conciencia que se llama la fidelidad la fidelidad en la doctrina la fidelidad a la enseñanza la fidelidad a los maestros todos los que luchamos por ser fieles nos han tildado de llevados iniciativa karma en Medellín dice que Hidalta Kun está llevado que tanto que ha entregado a esto y que está llevado que no ha obtenido absoluta intimada que la maestra Pindalpan es una chismosa una vieja chismosa lenguilarga fanática solo porque fuimos engañados sí pero dentro de ese engaño fuimos fieles y seguiremos siendo fieles porque estamos estuvimos y estaremos con el venerable maestro Keliunseus y con el venerable maestro Samael hasta el final y ahorita el sendero que Dios el cielo marca enseña es la luz seguir la luz que nos está mostrando el venerable maestro Samael Arcángel Miguel ese es el sendero que hay que seguir es el sendero que hay que transitar y que hay que andar y que invito a todos los seres que nos oigan que nos afiancemos en ese sendero que se nos está mostrando porque es el sendero que Dios ha ordenado mostrar a sus hijos a su pueblo bueno la maestra Pindalfanzi tiene algo más que decir adelante bueno de todas formas agradecemos mucho estar acá venerable maestro Samael venerable maestro Keliunseus de estar en el templo de Dios en la casa de Dios en la casa del monte de Beor porque vuestras mercedes nos licencian y nos han licenciado y nos licenciarán estar aquí disfrutando alicertándonos bueno afianzándonos en la salud y en fortalecer cada día más la fe cada día más la la bondad de tenerles a vuestras mercedes como enviados de Dios sinceramente a mí me quedan las gratitudes no me interesa lo que digan lo que hablen pues cuando uno no se deja convencer cuando uno no se deja cuando uno defiende por eso es que no les gusta pero aquí estamos estaremos bendito maestro Keliunseus sus ojos nunca nunca dejarán de de brillar nunca dejarán de mostrarnos ese camino de la luz venerable maestro Samael su verbo su palabra su poder tampoco podrá nadie podrán podrán quitarnos ni quedar en duda bendito sean de verdad son muchos los testiciertos que hemos recibido que son incontables de verdad en estos 36 35 heliocrones que llevamos que hemos estado en todos los los chakras también estuvimos en el de la costa en un evento que hubo hace tiempito por allá hemos estado varias veces en el geoacuarios y seguiremos ya en nuestros días con vuestras mercedes les pedimos que nos ayuden que nos den la fortaleza como nos la han dado y que siempre nuestro hijo el maestro Heuer que estuvo tan pendiente con la posa del proceso con Dan Hab pues que a ellos siempre los ilumine también esos ojos ese poder esa bondad de vuestras mercedes y por toda mi familia porque para la toda la familia Dan Hab fue y es y será un ángel un guardián y es un ser inmenso que vuestras mercedes lo llevaron a ese lugar celestial por eso y por muchas cosas más estamos agradecidos por siempre y acá volvemos y decimos la maestra Sastel es una madre que nos ha sostenido de la Magdu nos ha ayudado con sus palabras con su mensaje con su amor pues tantos mociertos difíciles y ella siempre estuvo y estará pendiente de nos toda la familia real cual de todos el maestro Amner también que nos ha ayudado a a estar en estos momentos también en estos mociertos el maestro Samael pues mejor dicho nos doblamos la serviz para agradecerle maestro Kelyn Seus bueno pues son incontables las gratitudes y todos los tesis ciertos que tenemos benditos sean todos y todas pues nos faltó muchas cosas pero también queremos darle oportunidad a otros seres o a otras actividades que puedan continuar en este templo sacro y nueva inti venerable maestro Samael gratitud por el cimbre de la gallinita y por sus bondades con nos siempre venerable maestro Samael yo quiero aprovechar y hacerle una peticela a su merced a mi me gusta leer la biblia y pues mi comprensel va hasta cierto punto yo le solicito a su merced que me ayude con la memoria para memorizar más los los mensajes las vivencias y las y las enseñanzas bíblicas y poder emitirlas a al pueblo de Dios esa es la peticel que le hago venerable maestro que Dios me lo bendiga y gratísimas a los organizadores gratísimas a todas las personas y los seres que nos han oído paz y vida paz y luz paz inverencial y de alta cum y mi poza Pindalpan gratitud gratitud bendito sea gratisimas venerable maestro Pindalpan venerable maestro y de alta coms por la intervención en este día para todo el pueblo de Dios bendito sean vuestras mercedes gratísimas y continuamos estimados hermanos en este día donde ya en contados minutos está iniciando con la labor del bautismo rúnico del fuego para que todos sus mercedes también estén muy atentos a la programa cel de este día vamos a continuar cel a dar paso así que ya siendo la hora de las runas de la paz vamos a dar paso al venerable de la paz de la paz de la paz Gracias.